La Cuadrilla Ahora nos van a presentar otro baile que se llama La Cuadrilla, que es un tipo de danza de salón heredada de la antigua contradanza francesa del siglo XVIII. La Cuadrilla A Dios, a Dios, amores, a Dios que ya me acentó, con tanto sentimiento que tú me has dado a mí. A Dios, a Dios, amores, a Dios que ya me acentó, con tanto sentimiento que tú me has dado a mí. Por eso yo no quiero amar más en la vida, a Dios que en la querida me voy a separar. Las cajas y carines me obligan a marchar y de mi amada prenda me voy a separar. Las cajas y carines me obligan a marchar y de mi amada prenda me voy a separar. Por eso yo no quiero amar más en la vida, a Dios que en la querida me voy a separar. A Dios, a Dios, amores, a Dios que en la querida me voy a separar. Por eso yo no quiero amar más en la vida, a Dios que en la querida me voy a separar. No olvides de la guerra, cargado de victorias, que en esta hermosa patria me encontraré la gloria. Por eso yo no quiero amar más en la vida, a Dios que en la querida me voy a separar. Por eso yo no quiero amar más en la vida, a Dios que en la querida me voy a separar. Esa era la cuadrilla. En la querida me voy a separar. A Dios, a Dios que en la querida me voy a separar. En la caja y cargado de victorias. ¡Gracias!